Anegadas e inundadas. Así quedaron más de 200 colonias de Matamoros tras el paso de Francín por el Golfo de México. Fuentes industriales, Marcelino Miranda, todo aquel sector, y hablamos de algunos de 20 colonias que están afectadas. La zona oriente de la ciudad fronteriza es la más afectada. En ese sector, los cuerpos de rescate sacaron a una mujer con trabajo de parto. La inundación le impedía ir al hospital. Fue necesario habilitar un albergue, aunque pocos lo utilizaron. Afortunadamente sin daños para personas. Así es, sin personas lesionadas, sin nada. ¿Qué reporte tiene de la pesca y San Fernando? Bueno, de la pesca no hay reporte. San Fernando llovió poco, más fue viento, en el cual no hubo daños. También evalúan los daños que sufrieron los negocios de Playa Bagdad. Con información de Rosa Péreda, Fuerza Informativa Azteca.